...y mucha gata, y además le gusta mucho la fiesta, y como a mí me gusta la fiesta y me gustan los gatitos, a Madrid que me he venido. Y tres, para aprender muchas cosas de Madrid, sí, pero además no crees que me vengo así, que me he venido a estudiar, y lo tengo todo aquí apuntado. Bueno, aquí lo tengo, ayer llegué a Madrid, me cogí en la de Santa Junta, María, ¿saben dónde, no? No te veo, María, aquí María, me cogí en la de Santa Junta y llegué a Cocha, y yo, madre mía, que estaciones de cercanías que tenéis en este Madrid, aquí, podéis ir donde queráis, que queréis ir a la sierra, pues cogéis el tren a la Cercedilla, que os queréis ir a ver Palacio, pues os vais a Aranjuez, que queréis ir a la Piche, pues cogéis el tren al Tala de Nades. Así que allí que estaba yo, en la estación del tren, y me dan cuenta que podemos conocer muchos pueblos de Madrid, cogiendo el tren. ¿Queréis coger el tren con los infantiles y nos vamos a recorrer Madrid? ¿Sí? Pues ven esos profes que están aquí preparados. ¿Ya? ¿Es el vato? Vienes 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 Pastas de Odis ¡Un aplauso! Lo que he estado contando Que aquí en Madrid Además de osos Hay un montón de ganos Pero yo me lo estaba aquí leyendo Y estaba pensando una cosa A ver si vosotros me podéis ayudar A ver un poco de silencio Que si no, no me vais a poder ayudar Chicos Resulta que a mí me han contado Que me lo he leído aquí en mi libro ¿Me oís? Que está muy hablando un alto Tus padres tienen que haber nacido en Madrid Y tú también Tus abuelos tienen que haber nacido en Madrid Y tú tal abuelo Y tú mis abuelos también Cuatro, cuatro generaciones Y yo me tengo la pregunta Si yo nací en Sevilla Mi padre de Córdoba Mi madre era gitana Entonces yo no soy un gato ¿No? ¿Qué me doyó mi duda? ¿Saben lo que voy a hacer? ¿Saben lo que voy a hacer? Me voy a poner aquí Y voy a ver los gatos De la clase de Vanessa y de Antonio A ver cómo son los gatos de aquí de Madrid A lo mejor es que son diferentes A los gatos sevillanos ¿Le damos un fuerte aplauso a los gatitos? ¡Sí! ¡Sí! Tengo un gato que se llama Garabato Y le gusta dormir en el zapato Otra gata que se llama Catalina Y le gusta venir a la cocina Otra gata que se llama Teresa Que duerme dentro de la pieza Y un gato que se llama Catalina Tengo un gato que se llama Marabato Y le gusta irte a la cocina Y me gusta dormir en el zapato, y una campana se llama la canina. Y me gusta dormir en la cocina, otra gala que se llama Teresa. Y me gusta dormir en la cocina, y me gusta dormir en la cocina. Y me gusta dormir debajo de su espalda. ¡A ver en la cueva! Con tantos labos dentro de la casa, y de feria dormía la pedaza. No me queda ni siquiera el vapor, porque al rato se da en el chilemón. No me queda ni siquiera el vapor, porque al rato se da en el chilemón. No me queda ni siquiera el vapor, porque al rato se da en el chilemón. Porque al rato se da en el chilemón, otra gala que se da en el chilemón. A los que son de Madrid, Tischer, que esto te lo dedico a ti. A los que son de Madrid le llaman gatos. ¿Y vosotros saben por qué? La Tischer no lo sabe, se lo voy a contar. Tischer, ven, ya te lo voy a contar. Vamos a dar un aplauso a la Tischer. Pero porque no pone el color regular en la luz. Mira, Tischer, es que a Tischer y yo estábamos hablando esta mañana de que ella no sabe por qué a los de Madrid le llaman gatos. ¿Lo sabe, Tischer? Es que yo, mis padres no saben. Ah, y ellas viven en Alcalá de Nare, pues no lo saben. Pues lo voy a contar, Tischer. Mira, resulta que a los de Madrid les gusta mucho la fiesta. ¿A vosotros les gusta la fiesta? ¡Sí! A los de Alcalá de Nare también les gusta la fiesta. Pero a esos de Alcalá de Madrid les gustaban mucho la fiesta. Y antiguamente, Madrid no estaba rodeado por una muralla. ¿Qué pasaba? Que los de Madrid se iban de fiesta. Que si un bailecito para aquí, que si un bailecito para allá, que si me tomo algo y me doy otra vueltecita, que llegaba la hora de irse a casa, que habían cerrado las puertas de Madrid y estaban fuera. ¿Y sabéis lo que tenían que hacer? Pues tenían que saltar como los gatos en la muralla. Subían, subían como la profe Raquel y saltaban. Y así, por eso le llamaban gatos. Ahora no tenemos ese problema. Ahora no podemos ir de fiesta en el metro. Porque ahí hay un montón de estaciones. Ahí vieron todas las estaciones de metro. Ahí pueden buscar. ¿Dónde está la fiesta? A ver, ¿dónde están las estaciones? Ah, que voy a Plaza Opaña, que allá iba a enterar que hay un jarao. Pues allí que me voy. ¿Que hay otro jarao en otro sitio? Pues allí que me voy. ¿Nos vamos de fiesta? ¿Cogemos el metro? ¿Sí? No, ahí hay uno que se queda. ¿Tú te vienes de fiesta? No, este se queda. Los demás nos vamos. ¿Estáis preparados, chicos? ¡No, este se queda. ¿Dónde están los niños? Cuando yo reconozco, yo soy un tremorio. Me dejaron en cuidar y perdí paradas. Y ahora, yo soy un niño que es de la sol. Se amando, se amando, se amando, se amando. Me he venido, 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 me he venido. Me he venido, 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 me he venido. Estás contigo, contigo, contigo en la tercera derecha, de aquella manera. Estás contigo, contigo, contigo en la tercera derecha, de aquella manera. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Metro, mi amor! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Metro, mi amor! ¡Oh, oh, oh! ¡Y me dejamos un montón! ¡Olé! Pronto vi en el plano del metro, que eso parece la tela de una araña, vi que había una estación que se llamaba Sevilla. Y digo, pues allí que me voy, me subo en el metro. Me subo en el metro, ¿qué? A Sevilla, a Sevilla. Me subo en el metro, me voy para Sevilla. Me bajo y ni Torre del Oro, ni barrio de Triana, ni nada de nada, ni Gialda. Allí estaba yo en la Plaza Canaleta, no había nada. Pero ¿sabéis lo que había allí? Allí hay un barrio que tiene una de fiesta. ¡Uf! ¿Qué es la de fiesta? Y en abismo encontré un gatito. Y el gatito que era de aquí de Madrid, pero un gato mayor, me contó que aquí en Madrid había una movida. ¡Uf! ¿Qué movida? ¿Dónde están los chicos de la movida? De la movida madriera que se vayan poniendo a su sitio. ¡Al escenario! Pues eso chicos, que hay una movida que bailaba la gente y cantaba, por eso me he venido yo para acá, para ver cómo bailan. Los niños de Juana, de Carla, de Javi y de la próxima. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Cuál tu interrupción! ¡Cuál tu interrupción! ¡Suscríbete! 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 Así que nada, pero me ha dicho la profe de música que los profes saben mover la tibia, el peroné, la cadera, mueven todo. Así que, para acabar, vamos a bailar todos juntos una cancioncita, luego a la Mosuelo a su elivo. Nos vemos el año que viene si me invitáis, claro, a los carnavales en el Julián Penteiro. Y si no sabéis lo contigo, que os podéis coger el tren en Atoya y veniros conmigo a la Feria de Abril. ¿Os vais a venir? ¡Sí! ¡Vamos a bailar todos! ¡Con ventones! Tengo los huesos desencantados, el tren muy teño, muy dislocado. Tengo el tren muy mal, pero una gran vida social. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Baila! ¡Baila! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Baila todo el día, conmigo sin compañía. Muevo la pierna, muevo el pie, muevo la chica y el verón es. Muevo la cabeza, muevo el sermón, muevo la cadena siempre que tengo canción. ¡Aguanta! Muevo la valla, conmigo sin compañía. ¡Aguanta! ¡Baila, mamita! ¡Hacía, minuva! Así que etcétera, ¡pastía! ¡Baila! ¡Que ese estrés! Bailando, me paso el día bailando, y los vecinos mientras tanto, no paran de molestar Bebiendo, me paso el día bebiendo, la coctelera agitando, llena de soda y verbum Tengo los huesos desencajados, el fémur tengo muy dislojado Tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida social ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.